El jugador colombiano se caracteriza siempre por sus cualidades técnicas, por ser bueno técnicamente, la inteligencia también, talentoso con inteligencia, cosas interesantes en la Atawesta, baila de los líderes, baila de los líderes, bailando en la descripción del infotación. Fue un poquito de bienestar en percepción, búñe el abuso entre losleños, baila el partido entre las luchas. Tres una gran de maíz, solo un cinc en elک. ¡ABSOLUTE MÁGIC! Paz Wester. ¡Apérez en el desv man! ¡WTFITNESS! NAFCI en business for the night. Paz Wester should put on an absolute show tonight. The way he's looked and passed it between the lines. Bypassing defenders. He's done it five, six, seven times. This is such a good look. He gets better and better, threading balls through the midfield. Long passes, short game, finishing, Edouard Atuesta can do it all. Atta Weston. He step into a perfect position. And finished off with some up-long by Danny Masovsky. Really good touch in between those two. Working well together, locked it in. And again, Atuesta with the world. And so you could. Dreaming. M-A-M-C! Bravo!